Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana No me quiero quemar cabronas a sus ciegos ¡Y cumpleaños! ¡La cabrona cumpleaños cabrona! Por eso me ando peinando, es un día especial Porque nació esta mujer cabrona, guerrera, chingona Una mujer que lucha por su sueño Sí cabrona, le doy gracias a Dios porque puedo grabar un día más de vida Para mi, seguidoras que están retacadas como la tanga Más que ahorita me ando peinando y estoy usando esta wand No, no, no es wand, es un waiver Porque no encuentro mi alaciadora Estuve buscando en el garage y no pude cabronas No pude encontrarlos o me voy a hacer el pelo así por mientras Y ya espero que el fin de semana Voy a ir a comer cabronas Voy a tener un día tranquilo, el flaco está trabajando Jodelea no se ha sentido bien, no sé por qué Ya le hice una cita en el doctor Yo tengo todavía alergias Y este, hoy me voy a relajar Estoy haciendo el pelo cabronas Porque no encuentro mi alaciadora ¿Qué voy a hacer? Pues ir a comer con Jodelea Y con el Checho No sé si vaya a ir el Checho conmigo Porque fue a la Jondipo Y voy a ir Pues voy a estar sola cabronas Bueno, no tan sola, ustedes están conmigo Pero, pues el fraco está trabajando cabronas Ni modo, o sea, si voy a tener que traer el pelo Ya que no encontré mi alaciadora ¿Cómo me siento a los 37 años? Bien, a gusto, contenta, feliz, agradecida con Dios Por 37 años Gracias a toda la gente que se ha tomado la molestia en felicitarme Que Dios los bendiga también a ustedes Y acompáñenme en mi cumpleaños, cabronas A ver qué vamos a hacer Diana, qué guapa te ves Sí, cabronas Creo que ya acabé Creo que no me voy a pintar, cabronas O a lo mejor me pongo base ¿Por qué? Porque he estado teniendo mucha alergia Y si me pongo pestañas, el ojo me está llorando Eso tan siquiera me peiné, cabronas Y me voy a poner un poquito para que se me Se mire chaiñado Uy, Viviana, qué guapa te ves No me van a ver con maquillaje, cabronas Tengo mucha rasquera en los ojos Por el polvo y todo eso Viviana, a ver, vamos a ver que la luz me pegue Uy, un poco greñuda, pero aquí andamos Ay, no, cabronas Tengo flojera de todo No he dormido bien Me da hueva salir a comer Le dije al flaco que si quería que lo esperara Dijo que no, porque iba a llegar tarde Está trabajando en otro pueblo Entonces, pues, me toca Comer Frecha, saludos a las cabronas Me toca comer Con Jodelia Domás Y el Checho, si Si quiere venir Me trajeron una planta Ve, Checho, enséllame la planta Está la novia de la mamá del Checho Me trajeron una planta Me trajeron una planta Mi hija de la mamá del Checho Me trajeron una planta Esa es la mamá de Hailey Ella se siente jealous Cencela, oh my god Está muy chica Ella se siente jealous Cencela, la perra tóxica Ya ves Fresa, fresa Excuse me Cabronas, el Checho me compró A ver, les voy a enseñar Lo que me compró el Checho Nomás que me siento media Media pendeja Cabronas Porque Hey cabronas, qué bonitas También me trajeron estas plantas Dice la mamá de Hailey Que esta planta te ayuda Con el oxígeno El aire de tu casa Estas plantas la verdad No sé qué son Pero Hailey las hizo así Que se cuelgan así Voy a tener que aprender De plantas Cabronas Asosíguense Y más Con este Lima Con esta casa Que tiene una llanta Les voy a enseñar Lo que voy a usar Voy a usar este traje Un pantalón Voy a ir afuera Para que me lo vean Estos trajes Los estoy vendiendo también Les voy a enseñar Miren cabronas Lo voy a poner Mi cámara Aquí So me puse Eso un poquito De maquillaje Porque la neta No me siento Al cien Para andar Maquillada Pero Intenté Y luego el flaco No está Cabronas Anda trabajando Qué triste Pero él le va a venir Hasta el rato Apenas son las 3 de la tarde El checho Anda Arreglando Voy a comer Con el checho Y este es mi traje Cabronas Que estoy usando Un sweat Una camisa Según me peiné No tengo la laciadora Y Me tomé dos pastillas Para la alergia Y tengo mucho sueño Cabronas So No ando así Que digamos Al cien La edad Cabronas Treinta y siete Ya vamos para los 40 Pero aquí andamos A un poco Arregladas No mucho Y luego el flaco No está Cabronas Anda trabajando Qué triste Pero él le va a venir Hasta el rato Apenas son las 3 de la tarde El checho Anda Arreglando Voy a comer Con el checho Y ya cabronas Ya los vamos A comer Creo que ando Más greñuda Que nada Pero no encuentro Mi alaciadorazo Ni modos Con esto Bueno ahorita Voy a comer Porque no he comido nada Y no me siento Tan bien Ok cabronas Y vamos a ordenar El único que falta En nuestra mesa Es el flaco Pero No está Cabronas No está trabajando Dijo que me fuera Sin él Ok se compraron Oh my god Una sopa ¿Te gusta? Oh no me trajo salsa Este lugar es bueno Cabronas Qué sabrosa comida No nos venimos aquí Para comer ¿Verdad? Sí Sí Yo siempre vengo aquí Y me gusta Me gusta mucho la comida Y el flaco también No más que hoy No está el flaco Oh flaco Ven para acá Súbame las nalgas ¿Estos son esparizados De camarones? Ya Vamos a ver ¿Te gusta la comida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren Miren Me gusta 1 a 10 10 10 10 100 100 million 100 million La verdad No me quiero ir a dormir Es la mejor Porque me tomé las pastillas Pero Un día tranquilo Cabronas Ya el sábado Ay mamá y mi tía Lupe Me hablaron Y me dejaron un mensaje Ahí se los pongo Me cantan la mañana Cabronas Vamos a Vamos a ver estas ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Me gusta abrirlas Because I want to know ¿Qué me tocó siempre? You have an ambitious nature And may make a name for yourself Que tengo una ambición De lo natural Y va a ser It says And may make a name of yourself Ya salimos cabronas Voy a ir a comprarme Un pastel chiquito Y al rato Lo voy a soplar Cuando el flaco llegue Cabronas Y aquí estamos Que acabamos de comer Está soleado No voy a hacer nada Cabronas Mi mamá me habló Ahorita les enseño un mensaje Me siento No me vieron tomar las pastillas Me siento buscar un pastel Cabronas Chiquito No grande Un vino Cabronas Estela Rosa Where's Estela Rosa Look at this Where's Mi favorita tequila El Patron Gimador Las hormigas ¿Está cool? Uno chiquito I just want a small one That one is cute Happy birthday That's a big cup Bonito Y eso Ok cabronas Mi mamá Me llamó Y les voy a enseñar El mensaje No pudo estar conmigo hoy Pero Ahí está el mensaje Mi mamá cabronas Mi mamá cabronas Mi mamá cabronas Mi mamá cabronas Doña Berta Ay no cabronas Y mi tía Lupe La que escupe También me dejó Tu playo Viviana Soy tu tía Lupe Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday De la fresa Mi regalo ¿Dónde está? Este Mi pestaña Ya está saliendo Cabronas Bueno Ya es tarde Voy a Y eso Lo que me tiene Un poco estresada Que no he disfrutado Mucho mi cumpleaños No he estado Haciendo mucho Porque fui a comer Y Jodelia Se quería venir rápido Que estaba muy cansada Desde la mañana Hablé para hacer una cita Y hasta mañana La vamos a La van a chequear Cabronas Entonces Yo les digo A ver qué pasa Y el flaco Ahí anda Retacao Ahorita Jodelia Se quedó dormida Y tenía calentura Le di medicina Y este Pues no he tenido Un buen cumpleaños Que digamos Cabronas He estado Cansada No he podido Me tomé dos pastillas Por la alergia Y ahorita Tengo como Mucho sueño Entonces Pero bueno Bueno cabronas Lo más importante Es la salud Que un cumpleaños La verdad Ni más Si son Salud de mis hijos Es lo más importante También So mañana Jodelia La vamos a llevar Al doctor Porque No tenían chance De chequearla Hoy Ahí está La gente Que te va bien I love you so much Te quiero mucho And I hope Dios te bendiga Con Con más Que Dios te da más vida Y Que Love Uy el Checho Le dije que quería Que me hiciera el Fortnite Una Dos Tres Oh my god You made me laugh Ay Checho Antes no le hacías así Y luego Dale así El chongo El chongo Happy birthday I hope you have a good day And live it up And party Live it up Yeah Live it up Party Thank you She thinks She thinks There's something In her hair But there's not Oh I think She does Ok Jodelia Aquí está Y me quiere decir algo Ya se levantó Para mi cumpleaños Que me tienes que decir Quédate mucho Aquí Mira la cámara Quédate mucho También Happy cumpleaños ¿Dónde está mi regalo? Eh Te pasas de veras Del calzón cagaón El regalo Mío Son mis hijos El flaco no me compró nada Eh cabronas Por si andaban con el pendiente A la gente que dijo Que hay La Viviana le dio limones Pues yo tan siquiera le di limones No como él Ni un chicle da Tienen cabronas Pues la verdad cabronas A ver Estoy agradecida Con Dios Tuve un cumpleaños Muy aburrido La verdad Pero estoy viva Que eso es lo que cuento Entre más grande la edad Más aburrido Depende Depende Pero yo porque Jodelia no se siente bien Me gusta todo de ti Yo me canto cabronas Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Que mal le puedo pedir a la vida Mientras mis hijos estén saludables Es lo único Que pido A ver No soy de regalos Cabronas Pero vamos a Ay mueve el aire hija El aire se está Que no se venga para acá Porque Ay pinche aire El abanico No este 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 Háganlo Pinche aire Ay padre santo Se pasan Porque siempre salen Viejas encueradas En los tiktoks Quien chido las quiere ver A ver Vamos a hacer un tiktok cabrona Hola Hola A ver Vamos a hacer un tiktok Una Dos Y Un deseo Un deseo Un deseo cabrona Quiero agradecer a todas las cabronas Porque me felicitaron Miren A todas En el face En el instagram En el youtube En el tiktok Muchas gracias Por todo el apoyo Como les digo Tuve un día normal No tuve un día Ay hice esto No cabronas No hice nada La verdad Me la pasé aquí Un poco estresada Y este Tengo mucho sueño Ahorita me voy a echar un sueño Cabronas Me tomé dos pastillas Para la alergia Que me ha estado chingando La alergia Bien bonito Solo quiero descansar Quiero paz Tranquilidad Que mis hijos Estén bien De salud Y le doy gracias a Dios Por otro día Otro año Y otro día más de vida Y le quiero agradecer A mis seguidoras Muchas gracias Muchas gracias Por todo el amor El apoyo Los buenos deseos Por siempre estar conmigo Muchas gracias Las quiero mucho Su cariño No tiene precio Y eso siempre Recen por Por mí Y por nosotros Porque Para que Jodelia Se ponga mejor De salud Y el flaco Tampoco se siente bien No sé cabrón La verdad Yo no sé Qué está pasando Pero Pues le doy Gracias a Dios Por otro día más de vida Cabrón Las quiero Por si me ategó Estamos esperando Enfrente de la clínica Y los van a hacer Una prueba So No podemos meterlos Estamos solo En el carro Y está haciendo calor A ver Qué los dicen Yo me siento bien Lo más un poco Mi pecho No sé si es por la alergia Pero vamos a ver Cabronas Es mejor Prevenir Que lamentar Tomar Mucha vitamina C Mucha vitamina D Y el zinc Eso les va a ayudar mucho El flema Para las vías respiratorias Esos productos Están en Nutrition Almoja A lo mejor Se los enseño Ya me tomé el zinc Y me tomé vitamina C La vitamina D No la encuentro La verdad Ay cabronas Estamos esperando Todavía ¿Cómo te sientes flaco? Yo me siento Un poco Desguanzado De mis pies La jodelia Ya se siente bien Porque se anda Risa y risa Yo también Cabronas O más Como cansado Eso Con que se haya trabajado Ni porque trabajo Así No Pesado No me canso Bueno Me siento así Como cortado De los pies Y de las manos Creo que ya viene No, ya no sé Vamos a ver Porque Nos van a hacer la prueba Me tuve que mover Cabronas Covid Todo Para hacer el test El señor se mosquea Viendo la El nombre Ok Ok No, ya Esto No, ya Eso No, ya Eso Ah Ok No, ya Ah 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 ¿Y ahora qué quieres? yo me lo han hecho sorry 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 i don't like these damn tests ready yeah i have a big ass nose okay other one no don't go back don't go back it's because i have allergies too no i have to go back allergies and there we see that me and the flake and jodelia did the test i didn't put jodelia because i was screaming i have to go back but there was when they did the test there was a little bit so you can see that and jodelia didn't put it so 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 la verdad, cuídense mucho, traten de no salir, con el flaco hablo con él por teléfono, casi ni lo veo, no más así le hablo, así como le grito, así como, flaco, ocupas esto, ahorita le acabo de dejar su comida en la puerta, con mis guantes, estoy un poco frustrada, cansada, pues no sé qué sentir, cabronas, pues qué quieren que sienta, pues echándole ganas, el lunes ya voy a empezar a hacer ejercicios afuera o acá adentro, empezó a llover, mucha gente dijo que sacara el flaco al sol, pero no hay sol, cabronas, it's really, it's empezó a llover, entonces, I'm just trying to be positive, you know, estoy tratando de estar cuidadosa, a usar guantes, máscaras, ahorita, voy a cambiar de máscara, me voy a poner esta, mucha gente está diciendo, no, la máscara que estás usando, ay cabronas, yo la verdad, estoy haciendo todo lo necesario por estar lo más, lo más, este, careful, you know, estoy tratando de ser cuidadosa, ser muy cuidadosa, desinfectando y todo eso, créanmelo, qué más, pues ya me voy, cabronas, eso fue un poquito de mi cumpleaños, como ven, no hice nada más, estuve leyendo un comentario que, ay, cómo puede ser que yo fui a comer sabiendo que a lo mejor lo tenía, no, yo nunca dije que yo lo tenía y yo nunca pensé que lo tenía y bendito sea Dios, salí negativa, a mí me pegan mucho las arregias y leí un comentario, cabronas, hay gente que, you know, yo sé que mucha gente ha perdido la vida con este virus, esto le puede pegar a todos, a cualquier persona, aunque te cuides o no te cuides, entiéndanlo bien, porque mucha gente de mis seguidoras me han escribido, no te preocupes, cabrona, yo me he quedado en mi casa y lo agarré, entonces yo no sé por qué la gente incluso lo puedes agarrar cuando tengas tu vacuna también, además que a lo mejor no te va a dar tan fuerte, hay gente que le da fuerte aunque tengan vacuna, hay muchas historias, cabronas, nomás tratar de cuidarse, no salir y tratar de cuidarse, cabronas, porque al final del día, pues hay que aprender a vivir con todas estas cosas que están pasando en el mundo y esas pinches enfermedades, por desgracia, soy yo, estoy tratando lo más, estoy tratando de estar lo más cuidadosa, comprar lo que ocupo, usar lo que compro, como los guantes, mi máscara, como les digo, ahorita no la estoy usando, el flaco no ha salido del cuarto, ya está enfadado, pero a mí se tiene que cuidar más por su salud y tomen sus, yo me estoy tomando mis vitaminas y pues ya, es más, cabronas, ya tenía mi pastel escogido, un pastel perro, pero le voy a tener que escribir a la muchacha que al último no pude hacer nada, ¿verdad? Ya tenía mi pastel, cabronas, pero lo voy a ordenar, van a ver, y otro día será cuando, lo de la fiesta es lo de menos, cabronas, aquí lo que importa es la salud, pero gracias, cabronas, por su apoyo, por sus comentarios, mucha gente me ha estado mensajeando lo que debo de hacer, todo eso me sirve mucho, ni había pensado en los platos desechables hasta que ustedes me dijeron, so, dije, oh, I forgot, los guantes también, compré de diferentes tipos de guantes, puedes ir al 99, ahí venden guantes económicos de un dólar, y agarré un dólar por cien, y luego agarré de diferentes tipos de rubber, de elástico y de todo, son desechables, o te los puedes poner un día, una vez y tirarlos, ni modos, cabronas, voy a tener que hacer eso, y las quiero mucho, cabronas, a lo mejor hago otro video después, pero no se agüiten, échele ganas, aquí andamos, yo me siento bien, nomás que necesito descansar, gracias, dejen su like, y gracias por suscribirse a mi canal, y bendiciones, y cuídense mucho, si tienen la virus, cuídense mucho, cuídense mucho, las quiero mucho.